...del partido el saque inicial, destacar que quien gane de ambas llaves entre Lanús y Bolívar, independiente del Fénix de Uruguay se enfrentarán en los cuartos de final van juntitos primer tiempo, como decíamos, en el que Bolívar fue superior Marco Riquelme destacaba el dominio, la poca efectividad de cara al arco y lo estamos viendo en imágenes la cancha balanceada solo hacia un costado pero Lanús en un primer disparo al arco error tremendo en la marca de Bolívar y el pibe Tomás Belmonte adelantaba a Lanús, gran remate de Palomita cruzado sorprendió a Javier Rojas y le daba el gol que venían a buscar seguramente de visitante a partir de ahí Bolívar sufrió unos minutos el disparo del pibe Bernabéi de Zurda gran atajera de Rojas en el minuto 45 cuando peor estaba Bolívar llegó el cabezazo del 9 para rescatar al equipo boliviano el argentino Marco Riquelme que vive sus últimos partidos lo empató al final del segundo tiempo a quien dio la victoria 2 a 1 y posteriormente tuvimos la jugada conflictiva del partido que es esta el gol anulado a Vladimir Castellón por mano necesitamos varios minutos de la repetición del VAR sinceramente complicadísimo para el referee me parece acertada la decisión toca claramente en el brazo se salva Lanús y se lleva un buen resultado a la segunda